Vamos a recibir a un cantautor, uno de los más importantes desde su natal, Colombia, que está conquistando a toda Latinoamérica. Recibimos aquí, en Sale el Sol, a Mike Barilla. Oye, Mike, bienvenido a Sale el Sol, desde Colombia, triunfando en Latinoamérica. Muchas gracias, tenía muchas ganas de venir. Como se los dije, la primera vez que vine voy a seguir viniendo. Exacto, esa es tu casa, ¿verdad, mi Pau? Sí, por supuesto, Mike, yo quiero que me platiques de esta trilogía de historias, de sentimientos, de voces. Bueno, acabo de sacar una trilogía, tres canciones, para nadie es un secreto que la música se está moviendo muy rápido y quería conectarlos en una misma historia, Serenata, Canciones con Mentiras y Esta Noche, que es la que está sonando de fondo, que es la que hago junto a Gracie, que es donde finalmente me encuentro con el amor de mi vida, que siempre estuvo ahí, pero nunca la había visto. Oye, Mike, y yo arrancaba, estaba platicando contigo fuera de cámaras, estaba confundido porque decía Serenata, Serenata, pero ¿por qué es la primera? ¿por qué es la última? Porque esta Serenata, no todas las Serenatas son para cuando uno está realmente enamorado, también cuando uno está en el desamor. Exactamente, yo creo que esta es una Serenata para despedirse, como dice Gracie, para despedirse de un mal amor. Y yo creo que como uno llega bien a una relación, todos muestran ese lado bonito, el chicle, el desodorante, buena loción, pero cuando se despiden muestran de pronto lo... Más vulnerable del ser humano. Entonces yo creo que ahí es donde está la invitación a que eso, a que si llegan bien, váyanse bien. Exacto. Oye, pero yo quiero saber, ¿lo vivieron o no lo vivieron? ¿Es una historia real, verídica? Porque aparte me encanta que la compartas con Gracie. Pues bueno, esta canción decidimos compartirla por el éxito que tuvo Amantes, hace un año la sacamos y ya tiene más de 400 millones de views en YouTube. Ha sido un éxito muy grande para personal y profesional, entonces por eso hacemos esta historia en donde recreamos una historia coloquial que le puede pasar a cualquiera en el formato de una película que te decía yo ahorita, Coyote Ugly es como la referencia, en la que yo soy el cantante del bar y ella es la que administra el bar y ahí nos encontramos. Oye Mike, ¿cuál es tu misión con la música? ¿Qué es lo que quieres contar tú a través de tus canciones al público que te escucha todo el tiempo? Mi historia, fui un cantante de bar que se encontró con una actriz famosa que se enamoró de mí, me dio la posibilidad de inspirarme con ella, escribí una canción que me hizo famoso, y quiero expresarles eso a la gente, mostrarles cómo trabajar con su pareja hace que sean más fuertes, que sean un equipo de verdad, y que tu pareja no debe ser la que tú sorprendas, ustedes dos deben sorprender al mundo. Oye, qué bonito lo que dices, yo creo que cierras el año tanto a nivel profesional como a nivel personal de una manera súper exitosa, ¿qué viene para 2019? Seguir compartiendo la vida que me ha dado el camino con esta princesa que es Gracie, compartiendo la música, en febrero y marzo vamos a hacerle el disco de ella, mi disco, y vamos a empezar una gira internacional juntos, que será Mantestur o como se llame. Qué bonito que hables así de tu mujer, te lo digo en serio de corazón, admira a los hombres que se expresan así de su pareja, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Gran parte del éxito yo creo que está ahí en el amor que tienes, en la pasión, y como tanto te apasiona esto, te queremos escuchar cantar, y que nos des a todo el público mexicano esta serenata, Mike Bahía. Bienvenidos, bienvenidos.